de alguna manera cenami acertó con el hecho de que hoy 14 de marzo vendrían lluvias fuertes y bueno, sí, mucha gente no las creyó porque parece que ellos no eran tan precisos con la información y por lo que las lluvias acá en Lima no venían tan fuerte, o sea, venían lluvias pero de manera ligera bueno, en algunas zonas, en algunas zonas sí llovió fuerte, en otras zonas no llovió tanto por lo menos acá en Magdalena llovió con intensidad pero por momentos anoche y hace unos días, el viernes pasado pero ahora la situación es completamente distinta porque ya está todo en alerta, está todo en alerta roja en estos momentos la situación de varios distritos es crítica San Juan del Origancho, San Martín de Porres, Rimac, Barres Altos y en general, bueno, Chaclacayo, todos los lugares que colindan o sea, todos los lugares que están a la vera del río Rimac justamente son las localidades que están en mayor peligro y también las que están a la vera del río Chillón y el río Lurín, ¿no? también por eso tomen sus precauciones a todos mis amigos que viven en esas zonas y bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver